Policía de Florida arresta a Chris Brown y lo procesan por un delito del año pasado, foto tomada de web. La noche de ayer jueves el rapero Chris Brown fue arrestado por autoridades de Florida tras terminar uno de sus conciertos. Los agentes solo esperaron a que terminara su presentación en el Coral Sky Ampitheater de West Palm Beach, para detener al cantante y llevarlo a la comisaría más cercana para procesarlo. De acuerdo con quien, según varios testigos presenciales, los agentes estaban esperándolo cuando se bajó del escenario y procedieron a escoltarlo hasta un coche para ser trasladado a comisaría. Cerca de una hora más tarde, el músico ya había sido puesto en libertad tras abonar una fianza de dos miles de dólares. Según con el portal TMZ, el artista fue llevado hasta la cárcel del condado por un cargo que tendría que ver con el ataque a un fotógrafo durante un evento en un club nocturno en Tampa el año pasado. Se cree que este pequeño incidente no afectará a las fechas de su actual gira, Harbrey y Kona Full Moon, que hoy viernes le llevará a ofrecer una nueva actuación en Tampa. El carácter problemático y violento del rapero le ha dado dolores de cabeza en el pasado. Hace tan solo unos meses Chris Brown se enfrentó a un cargo por un delito menor de posesión sin permiso de una especie protegida después de presumir abiertamente de su monofillia a través de Instagram. En 2016 la policía se presentó en su casa tras recibir quejas de los vecinos, hartos de que el intérprete y sus amigos organizaran carreras por las calles del área residencial donde se encuentra su mansión, tan solo una semana después de que Chris fuera expulsado de un avión por fumar marihuana en su interior. Pero sin duda su arresto más conocido es el que protagonizó en 2009 por agredir a su entonces novia Rihanna en el coche en que viajaban juntos, y por lo que fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, uno de terapia y seis meses de servicios sociales. En 2014, y tras violar los términos de su condena, pasó tres meses en prisión y en 2015 un juez dio por terminada su libertad condicional por buen comportamiento.an.